Al margen de lo que ocurre en Madrid, el Ministerio de Sanidad sigue adelante con su plan de reformas y a esta hora intenta pactar con las comunidades autónomas una cartera de servicios común. Tendrá que definir qué prestaciones seguirán siendo gratuitas y cuáles se van a integrar en el copago. Pilar Cutillas. Hace apenas unos minutos que ha terminado la reunión. Ha sido una reunión larga de más de tres horas de duración. En estos momentos está hablando la ministra Ana Mato. Pero finalmente el Gobierno y las comunidades autónomas han dado luz verde a las propuestas del Ejecutivo para crear una cartera básica de servicios común para todas las comunidades autónomas. Con esta reforma se incluyen algunas medidas como el copago en el transporte sanitario no urgente, el copago de las prótesis como las sillas de ruedas o las muletas y la limitación en el acceso a los tratamientos de fertilidad para las mujeres menores de 40 años y que no tengan hijos. Las comunidades autónomas tendrán seis meses para aplicar todas estas medidas. Y si alguna comunidad quiere incluir alguna prestación que no esté en estos momentos en la cartera básica, podrá hacerlo pero siempre que demuestre que cuenta con la financiación suficiente. Con esta reforma el Ejecutivo pretende reducir gastos y unificar los tratamientos en todo el territorio nacional.